Hemos realizado labor parlamentaria y hemos acordado realizar dos sesiones el día jueves. Una a la mañana, me parece una sesión muy importante, la vamos a realizar en el Colegio de Coronel Arias, en el Provincial 3. Vamos a conmemorar justamente la figura del General Manuel Eduardo Arias, recientemente ascendido a ese rango, quien nosotros los jujeños consideramos además héroe nacional. Así que vamos a llevar adelante una sesión donde va a estar abierta la banca 13 historiadores, que es particularmente el presidente del Colegio de Profesores de Historia, la gente del Instituto Arias, del Instituto Belgraniano. Y los gauchos van a expresarse sobre la figura de Arias y todo nuestro proceso histórico, frente a más de 600 jóvenes que integran esta escuela. Va a ser un doble evento porque vamos a realizar una sesión en un establecimiento escolar con los estudiantes y además vamos a tener estas clases magistrales de quienes conocen de historia. Esto a la mañana, a la tarde, vamos a realizar la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. Vamos a tratar diversas temáticas importantes, algunas que tienen que ver con cuestiones de Hacienda, particularmente modificaciones al Código Tributario en lo que hace a las antenas de telefonía celular. Pero también creo que quizás lo más destacado va a estar tomando estado parlamentario el proyecto de controladores del estacionamiento medido, sobre todo que ha tomado trascendencia pública. ¿Qué consiste eso? Sí, básicamente es sacarle la competencia al cuerpo de inspectores de tránsito de controlar la tarjetita de estacionamiento que empleados municipales, esto lo recalco, no hay ninguna generación de erogaciones nuevas, no hay ningún gasto extra dentro del municipio capitalino, sino que un grupo de empleados municipales se dedique exclusivamente al control de la tarjeta y los inspectores, sin perder los adicionales que cobran, porque esos adicionales se transformarían en horas extras, se dediquen a la seguridad vial. ¡Gracias!